Aquí está la gente con Darío, ¿verdad? Los seguidores de Darío, el candidato para síndico de Peña Unión. Le vemos a Darío. Aquí hay otro de los candidatos, ¿verdad? Él ya tiene experiencia, ya es. Es la segunda interna del PRI, para recuperar Peña Unión. Lo queremos para síndico, síndico de Peña Unión. Queremos a Darío para síndico. En la cual que está, ya tiene cuatro veces, ¿verdad? Cuatro veces y nadie me ocurre. Ya lo van a correr. Con la planilla verde, queremos a Darío. ¡Darío! 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 ¡Darío!